Habíamos salido con un grupo numeroso de compañeros en su momento para celebrar el fin de cursillos preparatorios para el profesorado de Educación Física. Resulta que mis compañeros comienzan a ingresar, yo quedo fuera del boliche y en un momento en el cual busco otro acceso, subo una escalera, la cual no conducía a ningún lugar, con lo cual simplemente pensaba retirarme y en ese momento viene un patovica o un empleado de seguridad por un lado, otro por el otro, me encierran, uno me realiza una toma para dejarme inmovilizado, una toma al cuello y otro comienza a pegarme. Así se da hasta que me arrastran desde las escaleras hasta el muelle 2 que da cara al río y fue una golpiza importante al punto que quedé desmayado. En el momento en el que me sueltan yo caigo de rodillas, me abandonan y recuerdo que uno decía, bueno, déjalo ahí. Se retiran riéndose del lugar y yo simplemente caigo de cara al agua. Por esas casualidades que tuve muchísima fortuna, pude reaccionar al poco tiempo, me apoyo sobre suelo, sobre algo de concreto y puedo reaccionar y salir del agua. O sea que terminaste cayendo al agua de la barranca. Nosotros vimos que lo de Carlos, este chico de 23 años, no vamos a atar un caso con el otro, pero lo de Carlos cayó en el muelle 3, muy cerquita estaba el muelle 2. Vos estabas solo en ese momento, ya tus amigos habían quedado del lado de adentro del boliche. Sí, exactamente. Mis compañeros ya habían pasado, estaba completamente solo, a oscuras, con lo cual en ningún momento pude llegar a identificarlos. Además se vio todo demasiado rápido, enseguida me aplicaron esta toma al cuello, con lo cual no vi a nadie más en escena. Así que sí, estaba completamente solo para ese momento. ¿Qué hiciste inmediatamente después? Me imagino, ¿cómo recuperaste la conciencia? Porque dijiste que habías quedado en el agua, semi-consciente, semi-inconsciente. ¿Cómo fue ese momento posterior, inmediatamente? A ver, como recién dije, atino a apoyar las manos sobre concreto, salgo del agua suspirando, obviamente muy hondo, enseguida me estiro el brazo y logro agarrarme de la baranda de la escalera y bueno, con mucho esfuerzo subo la escalera. Nosotros vimos en las imágenes de lo que pasó con Carlos y el papá decía, Edgardo, hay una escalera. Si él hubiese quedado consciente, como vos que quedaste consciente, pudo haber subido la escalera, que fue lo que no pasó con Carlos. Con vos pasó, entonces, ellos te tiraron, vos te caíste, ellos te dejaron caer. A ver, como recién comenté, desde la escalera hasta que me bajaron al muelle, es decir, hasta el final de la escalinata, fue una golpiza constante, al punto tal que en cuanto me sueltan, yo caigo de rodillas, me desmayo y caigo de cara al agua. Es decir, luego de verme desmayado, me abandonan en el lugar. Y cuando te pudiste recomponer, ¿qué hiciste? Te volviste a tu casa, le contaste a tu familia, hiciste una denuncia después. ¿Qué fue lo que pasó después? Sí, inmediatamente, bueno, soy trasladado al centenario. Le avisan a mi familia, estaba mojado de pie a cabeza, con lo cual el celular obviamente ya no funcionaba. Bueno, luego mis padres van a verme. Y fue todo muy repentino, fue una madrugada, así que se enteraron en cuantito pudieron y fueron al centenario a retirarme. Claro. ¿Qué siguió de ahí en más? ¿Volvieron al boliche? Hiciste la denuncia, vos dijiste, bueno, no los pude reconocer, no los pude ver. Pero volvieron, ¿cómo se enteraron tus amigos? ¿Fueron alguna vez más? Se enteraron porque comenzaron a contarles. Yo también comencé a abrirme a poco con el círculo más íntimo. Estuve unos días reposando porque me sentía muy debilitado después de lo sucedido. Y luego la noche, la mañana posterior a lo que sucede esta noche, nos dirigimos a hacer la denuncia con una abogada. Al poco tiempo me llaman de tribunales y simplemente rectifico, es decir, vuelvo a contar lo que me había sucedido. ¿Y se tomó alguna medida para con el boliche? ¿Vos recordás que hayan hecho, no sé, una suspensión de la habilitación? Si la justicia avanzó en identificar a los que te golpearon. ¿Qué pasó? No, hasta ahora los dos personajes que me han golpeado no hay identificación. Como recién dije, tampoco pude llegar a verles el rostro. Pero, evidentemente, tampoco hubo avances porque desde el 2013, desde inicio del año del 2013, tampoco me han vuelto a llamar, más que para rectificar. Y el boliche, que yo sepa, siempre sigue abierto. Es decir, nunca ha pasado nada. Así que simplemente ha quedado asentado en la denuncia sin ninguna medida. Lautaro, ¿es el mismo lugar? ¿Es el mismo boliche? A ver, no, lo de Carlos fue en Ming. Lo mío se da en el complejo que está al lado, que también pertenece al complejo La Fluvial. Pero en su momento, ese lugar que había abierto las puertas para esa peña de jueves, también estaba de cara al río. Claro, claro. Claro, parece que estar de cara al río es un peligro. Bueno, hemos hablado también de las vallas, ¿no? Que son bajas ahí, en el sector que a vos te tocó, lo mismo. No había mucha defensa. En realidad, vos te toman en un lugar afuera del local bailable. Pero te llevan, los seguridad, te llevan hasta ahí a las piñas. Sí, 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 a ver, es tal cual comenté. Desde el momento en el que me hacen la toma en el cuello, arriba de la escalera, para que se den una idea, me fueron arrastrando al punto de que en ningún momento pude pisar firme la escalera. Claro. Y no solo una vez que me bajan a la vereda, ahí no termina, sino que me arrastran por las escaleras del Muelle 2 y, bueno, lo que les conté. Luego la golpiza, me abandonan y ya viéndome de rodillas, inconsciente, debilitado, me abandonan y yo caigo. Lautaro, ¿qué te pasó cuando escuchaste o cuando te contaron y cuando viste la noticia de este chico, Carlos Borellano? La verdad que suena un poco extraño, pero comencé a tomar dimensión de lo que me había pasado hace mucho tiempo. De algún momento, en su momento, lo quise pasar por alto. Fue una cuestión de no querer generar preocupaciones y me di cuenta que en ese momento me podían haber matado, ni más ni menos. Y con mucho escalofrío leía lo de Carlos en la medida que iban saliendo noticias y la verdad que era leer lo que me había sucedido a mí, pero lamentablemente con otro desenlace. Claro. Hablaste con la familia, los amigos de Carlos. La semana pasada hubo una marcha, bueno, hoy está previsto también que concentren. ¿Te pudiste poner en contacto con ellos para, bueno, por lo menos contarles que te solidarizás y que podés contar lo que a vos también te pasó? Sí, sí, con algún amigo. Sí, parte de la familia. No hacía, no hacía los padres que se imaginarán que estaban desbastados, con lo cual uno tampoco quería ser irrespetuoso con el momento, pero sí, estuve ahí solidarizándome, diciendo que podemos estar en contacto, estamos a disposición. Al igual que hoy, que a partir de las 16 en el Instituto Médico Legal vamos a estar brindándole apoyo en este momento. Bien, Lautaro, gracias. Tu testimonio es muy válido, muy importante, la verdad, lo que te pasó. Gracias, gracias a vos, Lautaro, por darnos tu testimonio. Te mandamos un saludo desde acá, gracias. Un abrazo. No, por favor. Gracias.